Robots teledirigidos, drones bomberos, vehículos con realidad aumentada, tiendas del futuro y calzado o lavadoras inteligentes son algunas de las aplicaciones del Internet de las Cosas que aproximan nuestras vidas a la ciencia ficción, pero son muy reales, tanto que la mayoría ya se emplean en la industria o en hogares conectados a Internet. Todas ellas se han presentado en el Internet of Things Solutions World Congress, que ha clausurado su segunda edición en Barcelona. El campo de la robótica es, sin duda, el más atractivo y el que más opciones ofrece, desde brazos mecánicos operados a distancia hasta aplicaciones para controlar robots con órdenes mentales. Los procesos productivos son los más proclives a sufrir una profunda transformación en los próximos años. Los expertos vaticinan que en dos décadas la industria será inteligente. Por el momento, empresas como Altran desarrolla, junto a Telefónica, sistemas de virtualización de infraestructuras y plantas de producción. El de la automatización es otro de los segmentos económicos más comprometidos con la transformación del Internet de las Cosas. Vehículos que emplean realidad aumentada o coches interconectados en red con las ciudades para una gestión inteligente del tráfico son algunos de los ejemplos más notables. El Internet de las Cosas ha llegado hasta las bicicletas, transformando la práctica del ciclismo en una actividad que calcula nuestro desempeño físico, constantes vitales, resistencia del terreno o condiciones medioambientales. Ofrecen, en definitiva, una mejora del rendimiento en este deporte. Después del industrial, el sector del comercio minorista es el que ha entrado de lleno en esta revolución de la digitalización inteligente. Los desarrollos se orientan a favorecer la experiencia de compra para competir con el comercio online. Los dispositivos de uso más cotidianos para rastrear el equipaje o hasta mascotas también han tenido su foco de atención en este certamen de la industria inteligente. Se han celebrado más de 200 conferencias en una exposición donde el blockchain ha tenido un papel principal como nueva tecnología disruptiva.